Música 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 Bienvenidos a Mundo de Cati Buenas tardes chicos y chicas ¿Estáis bien? Bueno, me alegro un montón Bueno chicas, esta tarde me he echado el tinte este que llevo que es muy bonito, mira Es un castaño claro Y creo que tengo por ahí la caja la tengo no la he sacado, chicas Esperad un momentico, le traigo la caja para que veáis que tinte es Música Mirad, ya vengo por aquí El tinte que me he puesto yo es de este de Palette Mirad Es Palette Intense Creme coloración Este Es castaño claro Lo que pasa que yo al llevar el caoba pues no se me ha puesto todavía de este color como la de la chica de la caja pero se me pondrá Bueno pues mirad Me lo he puesto yo solita Yo creo que me lo he echado bien Mirad chicas, esta tarde he estado planchando y ya pues llevo el barbillete de estar por la casa Mirad, muy bonito y muy cómoda por estar por casa Bueno pues vamos a empezar con las pequeñas compritas Mirad Pues mi marido hoy ha estado en tres sitios y ha comprado un montón de cosas Mirad, ha estado en el Consu Le voy a decir primero la cosa que ha comprado en el Consu En el Consu se ha gastado 19,11 Mirad, y ha comprado Nectarines a granel Estas Ha comprado 5 Le han costado 99 centimos Ha comprado Este melón Este melón Este melón Le ha costado Es melón pie de sapo 1,74 Ha comprado también Tomate cherry Mirad Este tomate cherry Este le ha costado 1,74 No, un euro, perdón Un euro Mirad chicas, estos tomates están buenísimos eh Yo me los como en la ensalada Los parto por la mitad Y le pongo un boquerón Y entonces, y un palillo Y está buenísimo eh Os aconsejo que se los compré que son muy ricos Pimiento sweet palas El que yo gasto para las comidas Para hacer arroz y todo eso Este me ha costado 1,29 Luego ha comprado también Chicas, higos Estaba un 30% de descuento Lo higos Mirad Lo higos le han costado 1,60 Este verano no he llegado yo a probar lo higos Este verano chicas Y ahora mirad, lo voy a probar Mirad por donde Eh, lo ha traído Lo ha traído lo voy a probar Y luego que más Ha comprado, mirad Estas almejitas Para hacerlas mañana en salsa Mirad Estas Son almeja de marinera 4,90 Le han costado Eh, estamos ricas Chicas, yo le hago a la cerveza Me salen riquísimas eh Riquísimas Mañana Mañana si tengo tiempo lo subo a la recetita eh Bueno, perdón un momentico Que la voy a meter al frigorífico Es que le he puesto un paño de agua mojado Y le apretamos al frigorífico Así con el paño Yo siempre la meto al frigorífico con el paño mojado eh Eh, queso rallado 4 quesos De este 1,49 Luego he comprado este morcón de bola Este morcón 1,37 Mirad, el espetec 2 espetec Me gusta mi perrito poco el espetec Jejeje Mirad por donde Este 2 a 1,69 cada una Le han costado 3,18 Bueno, pues en el costo se ha gastado 19,11 Bueno, ahora Ha estado también Eh En Neuromanía Cash En Neuromanía Cash Se ha gastado 12,16 Mirad 12,16 Y ha comprado Agua del Pinar Esta saco de agua A 98 centimos Estos son resnos Que le han costado 89 centimos Estas macronas de frutas Estas le han costado 2,39 Mirad Mirad chicas Que palilleros más bonitos ha comprado Eh Van de todos los colores Rosas, amarillos, rojo, azul, rojo y naranja Estas le han costado Los palilleros 89 centimos Luego le he comprado Luego le he comprado a mi A la pequeña Caramelos de estos de mento Que esta refriada 99 centimos Estas Gomidonas chicas Estas muy buenas, muy buenas, muy buenas Estas de color 10 Son gomidonas Estas me gustan a mi Estas buenísimas Estas valen A ver si lo veo 89 centimos Luego ha comprado Mirad este revuelto ha comprado Revuelto Hernández Este le ha costado A ver si lo veo Revuelto Hernández 269 Ha comprado también Estas bolsas de basura Que bueno Repelentes de insectoidad Esta le ha costado 89 Me ha traído también Chicas Pizas de la ropa Porque como le estoy lavando la ropa a mi nieto Pues me faltaban Pizas para atenderle la ropa esta tarde Que le he estado Lanzándole la ropa a mi nieto Pues Esta me ha costado Pizas para ropa 55 centimos Ha comprado también 2 clases de pilas 2 clases De pilas estas A 50 Para ponérselas al teléfono fijo Y la otra pues para los relojes y todo eso A 50 Bueno Estas han sido las compitas De Euromanía Cash Se ha gastado 12,16 Mirad Y ya por último chicas Ha estado En otros 2 sitios más Ha estado En un sitio En un sitio Que no se como se llama este En la calle Tratabli Que es un comercial distrito Es un comercial, es un centro comercial Un centro comercial Un centro comercial no, un centro, un comercio, perdón Y entonces Y entonces a comprar en el comercio estas olivas Que están muy buenas Que son aceitunas verdes con hueso Manzanilla sabor anchoa Estas Estas le han costado 3,11 Y este vino Y este vino Elegido Mirad Que lo gasto yo para la comida Los tofados Y todo eso 1,30 Luego chicas Ha estado en otro sitio Y se ha gastado Y se ha gastado 9,99 Chica entonces ha gastado 50 euros Y entonces en este sitio Que también es un comercio Ha comprado Ha comprado Refrescos De estos Refrescos de estos Dos Lauri Ha comprado Dos Dos refrescos Lauri Miren Dos Ha comprado Dos Paquetes de filetes de caballa De estos En aceite de oliva A 1,38 cada una Luego ha comprado Estas alcachofas Mirad Que tinta tiene Chicas Alcachofa 1,98 Mirad Son de la marca Zalía Morena Zalía ¿Qué más? Espárragos De la marca Zalía también Espárrago 1,34 Maíz Bonduelle 1,43 Pimiento del piquillo De la marca Esta también Zalía 1,84 Y el Y esto por último El ketchup Hems El ketchup Hems 1,15 Y luego Voy a comprar Esta mayoresa Raf 1,7 Total Que en este comercio Que se llama campillo Se ha gastado 9,99 Y en este también Era super camp Es el otro Que lo he enseñado Era de super camp También Es que yo me pensaba Como aquí en la casa Hay otro comercio Que era del otro De aquí al lado Pero es del campillo Bueno chicas Pues hasta aquí Han llegado mis pequeñas Conflitters Que tengo chicas Para subiros de vídeos Un montón Que es que no puedo subir vídeos Porque mi hija Ya está trabajando Y no puede Bueno chicas Pues si os ha gustado Me compartid el vídeo Le dais al like A la campanita No olvidad de darle Y me ponéis abajo Si os ha gustado las compras Vale Adiós Y hasta la próxima